Don Buzelara, Copete y María, Santillana y Camila, Ligio Rocío, corto el aplauso a las chicas, para Fernández Rocío, para Leder Nacira, para Piniello Delfina, Jordana y Micaela, Anriques y Diana, Pasoto Brenda, para Chapeño y Lena, Silva y Jessica. Invitamos también a Díaz Romina, Belis Ángeles, Gómez Natalia, Gómez Micaela, las chicas del báster femenino de la U15, y las mamis, a las chicas de las nutriciones, las mamis también vienen. Un aplauso para chicas, aplaudan. Un aplauso para chicas, aplaudan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El campeonato 15 llevando a infancia en las series finales, obteniendo el tercer puesto, queremos hacer vención especial para Emilia González. ¡Suella, Emilia, al escenario! Siendo jugadora destacada del torneo, goleadora de nuestro equipo, y se encuentra nada más y nada menos que entre las tres máximas goleadoras del torneo. ¡Cuánto aplauso para Emilia González! ¡Cuánto aplauso para Emilia González! ¡Esa es Emilia! ¡Cuánto aplauso para Emilia! ¡Cuánto aplauso para Emilia! ¡Cuánto aplauso para Emilia González! 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 para María, Agustina para Lara, para Camila para Rocío, para Rocío suerte, los aplausos les fijas ¡Felicitaciones! Se viene una mención especial son para ellos para los profesores para Maximiliano para Maximiliano Garado y para Mario Coria para Feki Coria ¡Felicitaciones profes! ¡Fuerte aplauso a los profesores! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones del cuerpo técnico de mayores con su compromiso y dedicación a la hora de acontar los torneos ¡Felicitaciones! 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 Provincial 1-13 para González Candela, para Agilio Sandrea, a quienes invitamos a subir al escenario a recibir las discusiones González Candela para Agilio Sandrea un aplauso a las chicas González Candela muchísimas gracias, muchísimas gracias fuerte aplauso para los profesores ellos vamos a encargarlos de sacar adelante de llevar adelante esta escuela escuela de la banda básquet mil gracias a los padres por apoyarlos a los chicos que integran también la escuelita de básquet la banda básquet un aplauso grande son para ustedes son para sus niños ustedes a seguir disfrutando de lo que es la música